ha bajado. Luego de más de 20 horas ininterrumpidas con 305 votos a favor y 151 en contra, ya sabemos, ahora la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 en, ahí les va la cifra para que la noten, seis millones de millones, 295 mil millones de pesos que centraliza el gasto, o sea, lo hace para el control del presidente y prioriza los programas y las obras del presidente López Obrador, Dos Bocas, que es un pozo sin fondo, el aeropuerto, esta cosa que tenemos ahí de Lego, en el aeropuerto de Santa Lucía, el trenecito Maya y el transísmico son las obras necias de un presidente que simplemente no la ve. La Cámara de Diputados dio marcha atrás al recorte de 400 mil pesos a la dieta de cada uno de sus 128 legisladores ante el Senado. El Pleno en San Lázaro aprobó una reserva presentada por la morenista María de Los Ángeles Huerta para restituir 50 millones de pesos que los diputados habían quitado del presupuesto solicitado por la Cámara de Senadores para el 2021, es decir, se la quitaron y luego con los senadores les protestaron, se la regresaron. O sea, eso de que estamos en crisis, eso que lo sepa la sociedad mexicana, pero la clase política estará en crisis de ninguna manera, que siga la fiesta. La alianza federalista respondió, la alianza federalista, o sea, los diez gobernadores que ya no están en la Conago. Responde Andrés Manuel López Obrador sobre las reservas al presupuesto de egresos para el 2021 y dicen que estas son reflejo de su inequidad. El presidente afirmó que diputados de oposición metieron mil veintinueve reservas sobre el presupuesto porque ya no se dan moches. El bloque que integran diez gobernadores hizo un último llamado a los diputados a rectificar su voto en favor de una solidaridad presupuestaria y no de intereses políticos y partidistas. O sea, 2021 será un año pandémico porque empezará así, después pospandémico lo esperamos con enormes limitaciones económicas, sobre todo sufrirán los estados de la república.